Con una misa de acción de gracias y una ofrenda floral al general Jacinto Lara, el gremio periodístico de la región celebró su día este 27 de junio. Quisimos de verdad que esta actividad se llevara en nuestra queridísima Plaza Bolívar, pero todos sabemos que no está abierta al público y por eso fue que decidimos ya pasar los actos ya de la ofrenda floral y también del discurso del orador de orden acá en la Plaza Lara. Y bueno, como cosas de hoy nos quedó chévere porque nos quedó la iglesia de San Francisco y la plaza. El discurso impecable, impecable del compañero y amigo Reynaldo Gómez, compañero de hace, le puedo decir, bueno, desde el año 1984 que tengo la oportunidad de conocerlo y de trabajar con él y fue impecable su discurso porque también fue ese llamado a la unión, a la unión del gremio y que definitivamente tenemos que hacerlo porque estamos quedando pocos, muchos se han ido. Hoy me correspondió el altísimo honor, porque ahora mismo no lo altísimo y máximo es la primera vez en 48 años que me concede el colegio del honor de ser orador de orden y simplemente, como lo dije, traté no de hacer un discurso incendiario, esa no es la intención, sobre todo discurso incendiario sin necesidad. Pero es que lamentablemente había que decir algunas cosas, algunas cosas de las muchas que están pasando. Nos queda a nosotros los periodistas luchar, ¿verdad? Y bueno, hasta donde estén nuestras posibilidades, para que esa situación se revierta, pues, para que haya de verdad una posibilidad de ejercer libremente la libertad de expresión, valga la redundancia. Son muchas las cosas, pero por encima de todo, gremialmente, cerrar fila en torno a nuestros gremios. Gremialmente tenemos que estar con nuestro colegio, que en muchas oportunidades ha habido intención de destruirlo y de acabar con él, pero como los periodistas nos hemos mantenido fieles a nuestro colegio, bueno, el colegio se ha mantenido. Por último, el Colegio Nacional de Periodistas invitó a los agremiados a seguir participando en las actividades que estarán realizándose durante esta semana. En la cámara de Jorvi García, reportó Luis Miguel Rodríguez, El Impulso.com. ¡Gracias!